Hoy es el 21 de septiembre, mi nombre es Henry Vérez, Manuel Rivas Vivas, soy de una entidad 24 millones 939-468, Daniel Morfeo. Fui parte de la operación FENIX el pasado 4 de agosto, el inicio de la operación. El inicio de la operación, un amigo me contacta de la protesta 2017-2014, y me dice que hay un llamado, que hay un nuevo ataque, no me explico más nada. El entrenamiento iba a ser prácticamente como en noviembre-diciembre, que era lo que tenía entendido, pero parece que se canceló, no sé por qué, en razón, en marzo, el me llama y me dice, papi, prepárate porque en una semana te vas. Y le digo, bueno, perfecto, en vez de transferir un dinero a la cuenta de mi mamá, yo fui, compré el efectivo, saqué y me fui a lo que fue a San Antonio, Víctor. Me encuentro con un amigo, cruzamos a la localidad hacia Colombia, allá nos conseguimos con una persona que resulta ser que era Pico, que es el que nos guía prácticamente el campamento. Entonces, cuando llegamos al campamento, él me dice que estaba vinculado a los puestos para Macrae, con el capitán de Cahuay Pano, y entre otros más, que estaban los dos Tobis, que le decían los Tobis, que murieron como P, y estaba también Soto, un maracuzo que también estaba con Oscar. Pero también me explica lo del plan, me muestra lo que son los drones, me explica bien cómo la simetría, todo. Me dijo si estaba dispuesto a participar y, bueno, le dije, pues no, perfecto. Él me dijo, bueno, a tu familia le vamos a depositar mensual un dinero para que puedan presentarse, pero tu familia no debe saber que tú estás aquí, tú debes estar prácticamente afuera. Yo tome a mi familia, le dije que está en Argentina trabajando. Pasé en el campamento prácticamente como seis, cinco meses, hicimos cursos prácticamente como de inteligencia, que siempre salíamos a, ¿sabes?, a estudiar a la persona, cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. O sea, yo no fui muy hábiles en el aparato, fui más a la parte técnica, fueron con los muchachos a ayudarlos, o sea, como a soporte. Los dos pilotos, poetas e ingenieros, ellos fueron más técnicos a lo que le pudo la maniobra, ellos los agarraron más de pilotos. Resulta ser que cuando pasa lo del helicoide, a nosotros nos dicen prepárense, porque parece que va a haber un avanzado en la liricoide. La parte exclusiva sí no, no las fuerzas, no apretaron apoyo de otro grupo, el pastor y el latino. Especamos a estudiar lo que fueron los mapas, los mapas de Caracas, la ruta de escape, las fechas. La misión está aportada para el 4, perdón, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros estuvimos aquí un tiempo. Muchos estudiaron en el Hotel Pestana, en el Caballero Suisse. Yo estuve prácticamente en el Caballero Suisse. Yo estuve en uno que estaba en el Caballero Suisse. Duramos prácticamente una semana aquí. Mientras estudiamos lo que era la parte que se decidió hacer prácticamente en lo que era en la avenida Los Próferes. Estudiamos a los próferes a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones nos habían retenido y nos regresaron. Entonces pasamos la fecha para lo que fue el 4 de agosto, el día de la Guardia Nacional. Desplegamos a lo que fue a Barquis y Meto en una casa de un familiar de una de las explosivas. La gente está como pastor y latino. Y ellos me explican que ellos son explosivistas. Ellos me explican que el drone lleva C4, un kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo. O sea, pequeños y grandes. Entonces fuimos en grupo con el Sargento Bum, fuimos a lo que fue Colombia, nos regresamos. Una vez que estamos en frontera, nos recibe el Ejecuto de Migración Colombia. Eso no es lo que pasaron. Sin quedar Mésica. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Nosotros nos dejamos en el campamento. Empezamos en lo que fue desarmar los drones. Marca DJ Matri 600 Pro. Es su gusto y se nos empezamos lo que fue a desarmarlos. Y aprender a armarlos ahí mismo. Es prácticamente lo que fue en 3 días. Tenemos que reencontrarnos con los hamburgueses de toda la casa. Tenía dos opciones. O las flotadas por telefónicamente o por el control. Que prácticamente el control del drone tiene para desplegar las patas. El de un chipazo que es lo que le manda el corrientazo a la caja de C4. Que es una caja de fusibles. Reflete a C4. Prácticamente le quitamos lo que fue el acceso a las patas. Que le desplegaba el Matri 600 Pro. Le quitamos ese cableado. Y se lo conectamos a lo que fue el C4. Que prácticamente tú al accionar lo que es el... Para desplegar las patas. Automáticamente estalla el aparato. Esto fue diseñado por Pastor y Latino. ¿Quién está funcionando en esta acción? El Sargento Bones. Ingeniero. Poeta. Porto. Y María. No necesitas de esto. Yo me quedé con un favorito. Pastor y Latino. En lo que fue en el Altamira Ville. Una vez que entramos a ese hotel. Empezamos a lo que fue armar el aparato. Con guantes para no dejar huellas. Duramos dos días armando lo que fue el honor de... Los antepartos explosivos. Sobre los dos días armando. Nosotros presentamos fallas técnicas. Tuvimos un curso por videollamada. Y en la zona nos empezó a explicar cómo pelar. Y pegarlo y empatando lo que son los cables. Se había aplazado por unas horas. Pero lo mismo. Prácticamente el cambio... Ya la salida del hotel para nosotros. Era a las 12. Era a las 12. El sargento Bosch agarró y pagó una noche de más en el hotel. Ese día se escuchan notas de voz. A mí me dicen que el video de a Bosch en los deseos. Que no me deje a los rechabezos. A mí me dejan en lo que es en la parte de Capitolio. Me calé con el bolso. El bolso mío. Y me cambió la camisa. Con una camisa roja. Se estudió entre la marcha. Pero también estaba canalizando lo que era la parte de los taxistas. Con lo que era Zamorito. Había una persona. Que le dicen Alpados. Que esa persona ya estaba en Caracas. ¿Cuál era el par de la situación de Alpados? Alpados tenía que estar dando comunicación de lo que estaba pasando. Y grabar video de lo que iba a pasar. Parece que el sargento a última hora. Él cambia su punto estratégico. Que es a lo que es la parte de Corachal. Los otros ya tenían una punta del edificio. Los otros necesitaban pauta para lanzarse en los vehículos en plena vía. Y irse movilizando. Al parecer los inhibidores de señal de la casa militar. Intervinieron con lo que fue la señal a remoto de los aparatos. Que fue lo que le hicieron explotar ahí mismo. O sea, los inhibidores los que eran los que fue la señal. En ese momento se procede a lo que es la evacuación. En ese momento yo me encuentro en Parque Carabobo con los Zamoritos. Ya no sabemos nada de Alpados, ni de Porto, ni de María, ni de Poeta. Ni de Bones, ni de Ingeniero. No sabemos nada de ellos. Él me explica que los taxis ya están en lo que es Parque Central. Pero Parque Central estaba siendo tomado en ese momento por la guardia. Estaban pasando muchas en cada con guardias nacionales, encapuchados y otras fuerzas. Pero seguimos a irnos. En ese momento cuando llegó mucho movimiento táctico. Mucho movimiento. O sea, que la actuación de parte de las autoridades fue muy rápido. Es cuando yo decido quedarme en Caracas. Cuando yo decido quedarme en Caracas. Ellos se fueron para la casa de seguridad que era en Parque Simeto. Tienen que llegar allá. El punto de encuentro era ahí. Para ir para la extracción a lo que era San Cristóbal. Y ahí proceder a llegar a lo que es Colombia. Yo entonces agarré un mototaxi y me fui a la Puebla. Porque ya estaba una noche parada en la Antamira Villegueva. Una vez que estaba en la Antamira Villegueva. Y que vi lo que fue la noticia. Yo esa mañana, ya a esa mañana me escriben. Y me dicen. Tienes que salir del país. Entonces, tú sabes que me comunico con esta gente halcón. Ella me transfería a la cuenta de un amigo. Y ese amigo lo que me hacía era comprarme un mito. Con lo que me hacía, el cigarro, el refresco, comida. Resulta ser que me presenta. O sea, me llega un número. De una persona que está afuera en España. Se me dice que me trasladan. Que me van a mandar un carro. Que ellos me van a cuadrar un punto en la casa. Y me dicen. Bueno, perfecto. Pero, o sea, como son de otro grupo. No podemos estar muchos grupos unidos. Entonces, ella me permitió ese apoyo, esa colaboración. El día 5 de agosto. Un día después de la del atentado. Me trato de comunicar con ella. Y ella se comunica conmigo diciéndome que te van a ir a la embajada de Chile. Que de ahí me van a sacar en un vehículo. A la embajada de México. Y simultáneo a la embajada de Colombia. Que de Colombia me van a sacar de una vez a lo que es frontera. Llegué a la embajada de Chile. Y estaba cerrado. No había nadie. Salgo de ahí. Me logro comunicar con ella. Y le digo que la embajada estaba sola. Que no había nadie. Que se hizo contacto. ¿Qué pasó? Agarro... Me comunico con ella. Ella me dice que él está en su casa. En la Lagunita Country Club. Que vaya. Que él me va a recibir ahí. En ese momento agarro un mototaxi. Y me traslado a la Lagunita Country Club. Pero resulta ser que... Que en la puerta de su casa... Sale un seguridad chileno. Y me dice que él está enfermo. Que él no está en el país. Enseguida me comunico con ella. Ya me pongo en marcha. Me comunico con ella. Y ella me dice que vaya a la Iglesia Episcopal. Que a las cinco y media. Y va a haber una misa. Que entrara. Me esperara ahí. Hablara con cualquier cura. Y pidiera el asilo... El asilo... Ese día. Que ellos me lo iban a dar. Lamentablemente. Cuando llegara a la Iglesia Episcopal. Ese día no había misa. Y los curas no estaban. Y los curas no estaban.